hola bellezas cómo estáis bueno hoy os voy a enseñar el paso a paso que yo hago con la línea de absolute repair para las chicas que quieran ver como yo pues lo hago entonces empiezo mojándome el cabello como muy bien podéis ver ya una vez que me mojo el cabello pues me aplico la primera lavada con absolute repair como siempre digo es súper importante activar el producto entonces yo lo voy a mezclar entre mis manos para calentarlo un poquito y después repartir por toda mi cabeza este paso es súper importante que no os lo paséis y lo hagáis así es decir que repartáis bien el shampoo en vuestro cuero cabelludo para que ninguna parte de vuestro el cuero cabelludo vuestra cabeza quede sin lavar para así evitar hongos y algún otro tipo de enfermedad derivada pues de la suciedad de no lavar bien entonces si tú eres de esas personas que tienen mucho cabello bueno asegúrate bien de que hay shampoo por todos por todo el cuero cabelludo y que te estás lavando bien para evitar enfermedades bueno entonces yo ahora enjuago el cabello con agua tibia eso es súper importante tibia en este caso como estamos en invierno pues bueno un poquito más caliente pero no hirviendo porque si no y bueno si te pones el agua hirviendo pues tu fibra capilar se va a sensibilizar mucho más etcétera etcétera y si lo tienes tan claro como yo pues mucho más entonces ahora paso a la segunda lavada hago exactamente lo mismo caliento el producto es decir reparto el producto en la palma de mis manos y procedo a igual a repartirlo por todo el cuero cabelludo ya veis que bueno como siempre digo la primera lavada es para retirar suciedad grasa residuos de pues de cualquier cosa que podamos tener laca o spray o geles o serums o cualquier cosa de estas y en la segunda como ya muy bien veis ya hace más espuma y es porque la segunda en la segunda lavada como ya está limpio lo que cumple con esta segunda lavada es la función del shampoo que en este caso es pues hidratar un poquito o nutrir mejor dicho un poquito el cuero cabelludo y el cabello que de hecho si os fijáis ahora cuando me lo enjuague vais a ver que el cabello está súper brillante súper suave la verdad es que es una pasada me encanta esta línea de hecho os digo bueno ya lo sabéis me encanta porque el cabello queda súper domable aparte que huele súper bien muy brillante con cosa con mucha fuerza sobre todo eso queda con mucha mucha fuerza el cabello a pesar de que absolute repair es un tratamiento cosmético eso significa que no tiene la capacidad de penetrar dentro de lo que sería la fibra capilar entonces se quedan las capas más externas del cabello pero aún así se nota muchísimo muchísimo la calidad del producto la calidad de sus ingredientes la tecnología que llevan acordaros que absolute repair como sus dos ingredientes principales son la proteína de trigo y la proteína de quinoa bueno aquí voy a retirar toda la humedad bien ya después de haber enjuagado en la segunda lavada y me voy a poner la mascarilla yo no me pongo mucho como muy bien vais a ver a continuación tampoco no lo tengo tan largo tampoco también os digo no es necesario utilizar demasiado producto con estos de l'oréal porque son muy densos y dan mucho de sí entonces con esta cantidad que os voy a enseñar es más que suficiente para un cabello como el mío digo mi cabello es delgado también pues ya sabéis que ha sufrido inclemencias de productos de climas de aguas y ya sabéis pero bueno se está recuperando y mi cabello bueno se está recuperando no mi cabello ya está 100% recuperado ahora nada más tiene que crecer que por cierto no sé si os fijáis pero ya tengo raíz y hace una semana que me lo teñí o sea es una pasada como crece el cabello y bueno aquí yo lo dejo actuar bueno aquí me lo peino aunque como muy bien veis o sea el producto es de tan excelente calidad que se desenreda pero bueno ya lo veis entonces yo lo he dejado actuar siempre lo dejo actuar entre 10 15 20 minutos 30 veces y ya después pues procedo a enjuagarlo yo antes de enjuagarlo siempre le doy como un pequeño masajito para volver a calentar un poco ese producto y ya una vez ya que lo enjuago veo pues la calidad la verdad y los resultados de del producto que son espectaculares ya veis que es muy facilito de aplicar el producto o sea sin ningún tipo de problema entonces si tú eres de esas personas que les gusta acabar con serum pues ya una vez que te lo secas yo aquí no te lo voy a enseñar solamente te voy a enseñar lo que estás viendo que es el paso a paso de cómo yo aplico el shampoo y la mascarilla y si tú como digo eres de las que acaba con pues con con serum una vez que te lo secas o sea nada más le ponle aplicas ahí unas gotitas de serum no mucho porque es un producto los aceites de 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 l'oreal tienden a mojar un poquito el cabello entonces pues lo mismo te lo pones en la palma de las manos lo repartes bien en la palma de tus manos y ya después de medios a puntas y listo o los baby hairs y para aplanarlos y listo es importante enjuagar muy muy bien la mascarilla para que no quede ningún tipo de residuo y así para que no te pique el cuero cabelludo y para que no te bueno pues no tengas molestias así que bueno hasta aquí el vídeo espero te haya gustado te mando un beso muy grande gracias por haber llegado hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo